Uno de los grupos emblemáticos y de mayor reconocimiento nacional e internacional que tiene la Universidad Veracruzana es el Ensamble Clásico de Guitarras, el cual cumplirá 45 años de actividad artística. Han pasado muchos integrantes por el grupo, ya que es una trayectoria larga, 45 años, y bueno, yo en la actualidad tengo cuatro años de ser integrante del ensamble. El maestro Víctor, el maestro Josías, el maestro Axel Reyes, el maestro Luis González, su servidor y el director Omar. Leonardo David Rivera, integrante del Ensamble Clásico de Guitarras de la UB, comentó que para celebrar estos 45 años preparan un gran concierto el próximo 4 de abril en la sala anexa Tlacna, con un repertorio en que participarán cuatro ex directores del grupo, quienes en su momento los dirigieron en conciertos en países como China y Estados Unidos, y recientemente en Turquía. El ensamble ha tenido diversas giras, la más reciente fue el mes pasado, del primero al nueve de marzo estuvimos en Turquía, hicimos una serie de cuatro conciertos en Estambul, y tocamos en uno de los recintos más importantes de esta ciudad, que es la Basílica Cisterna. Es que es muy gratificante, es algo muy, pues una experiencia increíble, y son increíbles las barreras que se pueden traspasar a través de un instrumento, sería, creo que el ensamble es el primer grupo en la historia en tocar en ese recinto, y bueno, esto fue gracias a la labor de la universidad, a la labor del ensamble, y sobre todo gracias a la guitarra. La trayectoria del ensamble clásico de guitarras de la UB, a través de 45 años, es garantía de la calidad interpretativa de sus integrantes, que ofrecerán el concierto de aniversario el próximo 4 de abril, a las 19 horas, en la Sala Nexa Tlacna. Entrada libre. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.